Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a nuestro canal. Díganme por favor que ustedes, al igual que yo, aman el estilo Funko de ciertos personajes. Porque yo siento, no sé qué piensen ustedes, que hay como que ciertos personajes que no lucen tan bien en este estilo. Pero sí, en cambio hay otros que, bueno, lucen espectaculares. Y desde que lo vi, dije, este se lo tengo que enseñar a mis suscriptores. Así que espero que les guste mucho. Vamos a ver cómo hacer a Dante Alebrije, pero al estilo Funko. Necesitamos pasta de diferentes colores, pintura acrílica también de diferentes colores, algunos palillos, pinceles, algunas herramientas para modelar, pegamento blanco y un poco de aluminio. Ah, y bueno, las cucharitas medidoras son básicas, con ellas vamos a ir midiendo las porciones para cada pieza. Para el cuerpo, necesitamos medir cuatro porciones del número cinco. Las juntamos, hacemos primero una bolita y después una perita. Marcamos sus piernas de esta manera. Borramos un poco las marcas. Ahora de color azul fuerte, vamos a hacer sus piernitas delanteras. Formamos una pera un poco larga. La presionamos. Y por la parte ancha acomodamos en forma de diagonal. La otra pierna la hacemos en color amarillo. Colocamos un poco de pegamento blanco. Todas las piezas van unidas con pegamento blanco. Y las pegamos por el frente. Sus cuatro patas las hacemos con una perita, cada una de diferente color. Ponemos una en azul claro, en verde, rosa y naranja. Marcamos sus deditos. Vamos a formar su colita en azul claro. La torcemos un poco. Y la pegamos con pegamento blanco. Ahora para su cabeza, compactamos un trozo de aluminio hasta formar una bolita. Antes de que termines de compactarle, dale una forma como un poco cuadrada para que tenga ese estilo funko. La cubrimos con pasta de color rosa. Y nos queda así. Bien, vamos a hacer su boquita con un poco de rosa mexicano. Con nuestro dedo presionamos una bolita sobre la palma de nuestra mano. De tal forma que nos quede un borde alrededor. Hazlo sobre el gordito de la mano para evitar que se transfieran demasiado nuestras huellas. Marcamos sus cachetitos. Voy a cortar este extremo para que coincida con la cabeza. Y lo pegamos así. Hacemos otro igual, pero sin marcar los cachetitos. Y un poco más pequeño para su labio inferior. Vamos a marcar las cuencas de sus ojos con un acocador. Y adentro pegamos dos bolitas blancas. Hacemos dos peritas planas para sus orejas. Una de color morado. Y la otra de color azul claro. A esta de color morado le marcamos un poco con un modelador para que tenga forma como de oreja. Emparejamos la parte ancha. Y cortamos un pequeño triangulito en un costado. Las pegamos a la cabeza. La de color azul la doblamos. Le vamos a pegar unos pelitos de color rosa. Y también una nariz de color verde limón. Vamos a dejar que sequen todas las piezas unas 24 horas. Y para sus alas yo extendí previamente una lámina de pasta azul y una de amarillo. La dejé secar también. Y con un lápiz dibujé las alitas. La voy a recortar con unas tijeras. Hacemos la otra. Después vamos a unir la cabeza al cuerpo con un palillo. Y le pegamos sus alas con un poco de silicón frío. Ah, y por supuesto le vamos a poner su lengüita de fuera. Y unos dientecillos al frente. Ahora viene la parte más divertida que es pintarlo. Para esto vamos a usar pintura acrílica y algunos pinceles. Yo me guié por una imagen de Funko original y aunque comencé tratando como de copiar los detalles de la misma forma. En algún punto me perdí y pues ya terminé inventándolo. Entonces yo creo que no es necesario que sea idéntico. De hecho puedes aprovechar pues para que sea una versión solo tuya y que nadie más tenga. Y así es como nos queda. Al final yo matice algunas partes de su cuerpo con gisies pastel para resaltar las sombras. Y le voy a poner una capa de barniz transparente para uñas en los ojos. En su nariz y en su lengua para que brillen. Y listo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Tú también es tu propio Dante Alebrije al estilo Funko. Amigos espero que les haya gustado mucho tanto como a mí. Compartan este video, denle me gusta y suscríbanse también presionando el botón rojo. Y recuerden que también tengo otras redes sociales donde pueden seguirme para seguir compartiendo cositas. Los veo pronto. Pásenla bien. Adiós. 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 Adiós.